Y mejor momento que este donde tenemos palabra y tribuna libre para decir lo que realmente sentimos y pensamos en nuestro pensamiento Espejo 14 En la comunidad náhuatl de Zacualpan, en el estado de Colima En meses pasados, un empresario de apellido Verduzco Con la complicidad del gobierno del estado y la Procuraduría Agraria Intentó imponer una mina de hierro, oro, plata y magnesio En el Cerro Grande, en cuyos bosques se produce la totalidad de las aguas que abastecen a Colima y a Villa de Álvarez Asimismo, en el Cerro Grande, el gobierno promueve programas de supuesta conservación ecológica Pretexto con el cual ha despojado a la comunidad de sus aguas comunales La minería extractiva es depredadora, destructiva, inhumana Es contranatura, porque no le importan los impactos que vaya a generar No le importa la salud de las plantas y los animales que vaya a generar No importa la muerte y el envenenamiento de las poblaciones cercanas Pues el manantial es todo para nosotros, es nuestra fuente de vida Ya que de ellas tenemos lo que es el alimento, porque de ahí cosechamos Es nuestra cultura, es todo, es nuestra forma de vivir Económicamente, porque ahí trabajamos, recolectamos, tomamos el agua De ahí nos bañamos, utilizamos para todo el agua Y si nos quitan eso, pues nos quedaríamos sin vida Porque ya se han secado arriba varios de nuestras comunidades Dicen que había como 7 manantiales Y hace como 50 años que dicen que se explotaba una mina Pero a pico y pala, y esos manantiales se secaron Y este, pues al ver esta agua tan bonita, pues no quisiéramos eso Imagínense dejar sin agua a 300 mil habitantes Más la comunidad de Sacualpa, sería muy triste El oro más grande, el oro más grande Que tenemos en el planeta tierra es el agua Yo diría que es el agua La fauna, la fauna, el medio ambiente que nos da oxígeno ¿Dónde podríamos encontrar? Los que tendrán dinero, tendrán planeado irse a otros planetas Pero los que no tenemos Pues yo siento que la comunidad se ha reforzado un poquito en cuestión de aprendizaje Ya que anteriormente la comunidad no conocía problemas como de este tipo Porque no se había presentado hasta hace poco Y ya con todo este problema que se dio de la mina Comenzaron a movilizarse muchísimas personas Mucha gente se reunía en el jardín En una casa de una compañera Y yo sí le quiero dar gracias a ese grupo de ambientalistas Que es Dios y Juana Que pues nos abrieron los ojos Y nos dijeron que nosotros teníamos derecho a defendernos A defender a lo que fuera Contra quien fuera Hasta con el propio gobierno Y vivimos tocante al problema de que vivimos Y ahorita somos bautizados por iguanas Y yo me da mucho gusto que me dicen así Porque me siento orgullosa Porque yo Yo me uní a la lucha No nos quiere ver el gobernador Pero tenemos una cosa bien buena para verlo Mañana mismo nos vamos a ir a poner en las bombas Y yo dije Ay Dios mío Voy a ir El fin de tomar las bombas de la protesta fue para buscar nosotros con el gobernador un diálogo Porque teníamos ya tiempo que estábamos buscando un diálogo y él no nos lo había dado Ante una cerrazón del gobierno priista de Mario Anguiano Y de una serie de operadores políticos que se oponían a todas luces a buscar una solución Para reconocer a las nuevas autoridades comunales Así como hacer una negativa y una declaratoria formal como Sacualpan, territorio libre de minería Es que la comunidad decide tomar las bombas de agua que surten el líquido a más de los 300 mil habitantes Unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Llegué pues ya estaban paradas las bombas Ya las mujeres andábamos ahí caminando, esperando la llegada del gobernador Ese día sí los pusimos a trabajar porque en 9 de 5 horas ellos ya tenían como una movilización grandísima E incluso el gobernador ya había dado la orden de prender los motores de la forma que fuera Como a las 4 y media llega el secretario del gobernador Hablamos, gritamos, queremos al gobernador Aquí hay tres muchos federales Somos unos indígenas que estamos defendiendo nuestro derecho Hay muchos matones allá que matan y secuestran Hágalos que hagan sus funciones, señor Que trabajen, que no se la pasen ahí Llenándose de almorranas el pinche trasero, señor Que están haciendo aquí en el crucero Allá hacen falta Todos los días matan gente en todo el país Que están haciendo aquí Estamos protegiendo la salud de toda la gente de Colima y Villalbares y de Zacualpa En que no se trabaje la mina Yo no me puedo comprometer a que los motores funcionen hasta mañana en la mañana Porque necesitamos que funcionen ya Si ustedes están de acuerdo en que eso se firme Y yo se lo firmo ahorita Pero que funcionen ya y que estén la solución mañana en la mañana Adelante Nosotros ya dialogamos, ya confiamos en muchas dependencias Ya no podemos confiar en usted ni en un representante Cuando cumple a ellos, lo concordamos, nosotros cumplimos Nosotros somos hombres y tenemos palabra Las mujeres tienen los pantalones más que los delegados y que los representantes Los tienen más puesto que sus pantalones, que sus señores que vienen a prometer Señores, somos descendencia del indio Alonso Y traemos la misma sangre Y nos morimos en las vallas Como a eso de las cinco y media de la tarde fue cuando nosotros allá en las bombas Comenzamos a ver como un grupo grandísimo de elementos de policía estatal Comenzaron a llegar hasta las instalaciones de Siapacó Protegidos con una tanqueta al frente No, que como a las cinco llega el tanque de granadas, no sé qué Y los policías, sabes, yo ahí lloré y todavía anda herido Anda herido, que yo lo le di, lo hice gobernador Lloré, lloré bastante ahí Porque yo no soy delincuente Yo andaba en la lucha ya para verlo al gobernador No para que me mande el surco de policías y aventándome yo Antes de que me aviente pues me retiré Pero ya iba yo con las lágrimas Y que pues el gobernador de Colinas Allá mandaron un tanquete Para que fuera Llevando a los niños Señoras Anciano Y eso a mí me dio mucho coraje Porque le digo, ¿cómo es posible Que el gobierno se haya portado así? Y eso me dio más fuerza para que lucháramos Pero pues si nos fueron llevando así, nos fueron así pisando Ya cuando sintieron que todos estábamos tirados Se bajó toda la policía corriendo Váyanse a los tanques, a los motores, a los motores ¿Saben los motores? Andaban gritando Andábamos bien encorajinados No sabes cómo andábamos Que la policía le dijimos No le teníamos miedo Ni porque nos echan la policía En otro pueblo, ¿verdad? Están impuestos a entrar a la violencia Nosotros no estábamos ocasionando violencia Estábamos por la paz Y pidiendo a nuestro derecho Que nos respetaran Claro, madre Porque saben no confiar Porque si llegaron Aquí nos queremos El comisario De esta fuerza Por mi también nos vamos a creer Si de verdad viene No creemos No creemos No creemos No creemos Están tontos Ustedes mismos Ahorita se medio están ganando su salario Pero al rato Para el gobierno no vale nada Ni yo, ni ustedes Porque el gobierno Nunca Nunca se va a preocupar Por nosotros Él se preocupa Por llenar las bolsas De billetes Y se van a otros extranjeros No sean ignorantes Ustedes según estudiaron Yo no estudié Pero me sé Por la vida Por la experiencia Que vengo pasando El gobierno frista y panista Siempre ha pisoteado Y me vale que me escuchen No le hace que me detengan Pero que sea un honor Un honor Pediar por mi pueblo Porque yo quiero a todo el pueblo No nomás No nomás de Colima Sino todo México Porque estoy luchando Para que no hagan minería En todo México Yo ahorita me uno A la lucha Mejo Es lo que me Me queda Los días que me quedan De vida Estaré alerta En lucha Para el bien Del pueblo Esta organización Les hace un respetuoso llamado Para seguir defendiendo Lo que como mexicano Nos corresponde Y ahora que veo Mi pueblo levantado Y ha unido Con otros pueblos Porque lo hemos dicho Ya no es solo Nuestra lucha De aquí de Sacualpa Sino de todo el mundo Yo diría que De todo el mundo ¿Por qué? Porque si dejamos Que los gobiernos Con sus leyes Entren Hagan Y deshagan El planeta Se va a terminar ¿A dónde vamos a ir? ¿Con qué agua Vamos a subsistir? Es la vida El agua Ahorita pues Como luchadoras Que nos dijeron Que andamos Por esa parte Pues Lo aceptamos Porque realmente Si luchamos Porque si no Lucháramos Habrá Dios Y estuviera El minero ahí Plantado Pues que Que en la vida Siempre es luchar Y nunca hay que dejar De luchar Siempre y cuando Que sea por un pueblo Por su agua Por sus bosques Por el tesoro Más preciado Que se tiene En la vida El agua Y la madre tierra Porque sin la madre tierra No somos nada Sin la madre tierra Estamos perdidos Yo creo México trágico Mágico México trágico México trágico Mágico México trágico Mágico México trágico México trágico Mágico Se va cerrando El ciclo De este quinto Sol intenso No mañana Que me despierte Sin sentirme Un poco tenso Soy espejo Y me reflejo Soy fractal Del universo